Este Día Mundial de la Alimentación es una oportunidad para reivindicar el trabajo que efectúan nuestros agricultores, nuestros ganaderos, en relación con esa inmensa tarea que es alimentar en cantidad y calidad a todos los ciudadanos, no sólo de España, sino de la Unión Europea y del mundo. En esta pandemia que estamos sufriendo, hemos pensado mucho en ellos, en el buen trabajo que efectúan, que nos han permitido, evidentemente, hacer la frente en las mejores condiciones para conseguir alimentar a cada una de nuestras familias. Pero es evidente que el problema no es sólo el de un momento, el problema es el de hoy, el de mañana y pasado mañana. Cómo conseguir alimentar, cómo conseguir producir de una forma más sostenible y también más sana y también más abordable desde un punto de vista económico para el conjunto de la población. Por tanto, son tareas cada día tradicionales y nuevas. Y en esas tareas nuestros agricultores, nuestros ganaderos, todo nuestro mundo rural, pero también nuestras cooperativas agroalimentarias y la industria agroalimentaria tienen mucho que hacer, mucho que decir, y lo hacen todos los días. Porque cultivar, nutrir y preservar es una tarea que tenemos que hacer todos juntos, por el bien de los ciudadanos y las ciudadanas y por el bien de la humanidad. Gran Día Mundial de la Alimentación. Celebremoslo y celebremos y apoyemos el trabajo de los que la hacen posible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!